Muy bien es mi YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a ver esos premios Game Awards, vamos a ver qué juegos han sido los premiados, si es más o menos lo que teníamos previsto o qué es el resultado esta madrugada del 7 al 8 han sido los premios. Hemos dejado una jornada de reflexión para comentarlo, hay muchos anuncios de videojuegos que comentaremos en otro vídeo y vamos aquí a centrarnos únicamente en los premiados, en los protagonistas de esta gala, una gala que tiene muchas cosas que depurar, la verdad, se hace muy difícil para nosotros mantenernos despiertos durante esa noche y sobre todo, bueno, esto no podemos hacer nada, es el horario de EEUU, pero sí que hay unas cosas que, por ejemplo, hay premios que se dan muy rápido y que tendrían que aprender el señor Jeff y todos los que la rodean a que de alguna manera pierde mérito los premios haciéndolo así, es decir, pueden poner perfectamente una ventanita con las imágenes de los juegos, de la gente que están los responsables de los estudios que están allí en la gala y o si no la foto del personal que han hecho el juego y bueno a partir de ahí pues daré el premio, una lista así pam pam y el premio a tal es tal, es que esto pues desmerece bastante la gala y podría ser una gala bastante más más rápida, más animada de alguna manera, ya dura bastante y hay mucho rollo, pero bueno que poniendo, dándole 5 minutitos a cada categoría pues tampoco perdemos nada y no hace falta de alguna manera desprestigiar el premio, porque dices, estás dando un premio pero como que no te importa, hoy estoy bañado al otro, es que tío, darle un poquito de reconocimiento a los títulos que bueno pues no es el GOTY, el juego que se llevará el premio, pero cualquier categoría que se lleve un premio, un juego, pues ha destacado sobre el resto de juegos y la comunidad, tanto la presa como la comunidad, pues le ha dado ese reconocimiento para que se lleven ese premio, por lo tanto que menos que darle los 5 o 10 minutos lo que sea a esa categoría para que la gente bueno pues diga es importante, si tú lo haces rápido, esa categoría al final no es importante y los juegos pues bueno parece como que sea un batibudrillo y que no tiene importancia. Vamos a analizar esos títulos, vamos a analizar esos premios a ver qué tal la sucede. Empezamos de sentido contrario porque hablamos primero del GOTY. ¿Qué nos parece el GOTY? Baldur's Gate 3 ha llevado el premio el GOTY al juego del año, estaba nominado en Alamundi 2, Marvelous Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Wonder y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Cualquiera de ellos se puede haber llevado el premio, evidentemente están nominados, están en categorías y como comenté en otro vídeo que hice mi apuesta y votamos en los juegos que a mí me parecían mejores para este año, pues yo puse Alamundi 2, sí que después de reflexionando dije, pues quizás es que la verdad es que Zelda es muy grande, Tears of the Kingdom es un titulazo y que perfectamente también te voy a llevar ese GOTY. Pero Baldur's Gate 3, por desgracia no lo hemos jugado, es uno de los títulos de los seis nominados, pues es de los dos juegos que no ha jugado, Baldur's Gate 3 y Spider-Man 2. Baldur's Gate 3 ha salido anunciado para Xbox, que eso lo comentaremos en otro vídeo, ha anunciado directamente que la versión de Xbox Series X y Series S ha salido ya a la venta en Xbox, por lo tanto es una buena noticia para todos los cuadros de la consola de Microsoft, pero tenemos la cosa de que no lo habíamos probado antes, no sabemos qué tal si jugaba en PC o en Play, pues muy bien, pero nosotros todavía no tenemos la posibilidad de haberlo jugado. Alamundi 2 me parece un titulazo, la verdad, pero Zelda Tiers of the Kingdom, pues al tiempo, después de ese vídeo, fui dando reflexión y dije, joder, quizás tiene que haber rectificado y he puesto Zelda, es que Zelda es muy grande, Zelda, que al principio decimos, como salió hace seis años el Breath of the Wild, le decimos, Zelda, pero es que es muy grande, entonces me quedaba la cosita de, incluso antes de la gala, digo, espero que se lo lleve Zelda, que se lo lleve Zelda, que se lo lleve Zelda, que se lo lleve Zelda. Zelda, igualmente es un juego que es un juega real, que es un juegazo y que para muchos será nuestro bote durante este año 2023. Valdus Gate 3 se lleva ese premio, merecidísimo, la comunidad lo ha votado, la prensa lo ha votado, enhorabuena a la gente del área y no hay más que decir, Valdus Gate 3 se lleva ese título. Vamos con Mejor Dirección, Alan Wake 2, Valdus Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Wonder y Zelda Tears of the Kingdom, de nuevo. Los mismos nominados, a excepción de Resident Evil, que en esta categoría son cinco, los que se votaban. El título se lo lleva, el premio se lo lleva Alan Wake 2, que me parece muy bien el reconocimiento por parte de la gente de la prensa, pues para Alan Wake 2, que también tenga su parte de porción de tarta en premios y que bueno, la dirección de Alan Wake 2, pues ya sabemos que es un juego muy bueno. Igual que Mejor Dirección de Arte, que también se lo lleva Alan Wake 2, por delante de Ify Rush, Ladies of Peace, Super Mario Wonder y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. También merecido, pero bueno, aquí podría llevarse otro título también. Mejor Narrativa, Alan Wake 2, Valdus Gate 3, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Final Fantasy XVI y Spider-Man 2. Pues Alan Wake 2, que se ha llevado tres premios, no se ha llevado el goti, es muchas veces cuando reparten los premios así, es como, no te voy a dar el goti, te lo mereces, Alan Wake 2, te mereces el goti, pero no te lo voy a dar, te voy a repartir en otros premios y bueno, la narrativa de Galán Wake 2, pues está muy bien, la verdad. Banda Sonora, aquí sí que discrepo, no he escuchado la Banda Sonora de Final Fantasy XVI, pues es fenomenal, me parece que si se ha llevado el premio, es merecido, pero que estuviera nominado con Alan Wake 2, Valdus Gate 3, Ify Rush y te venía a hacer la Tiers of the Kingdom, que este último tiene una Banda Sonora muy buena, pero hay otro juego que me llama la atención, Ify Rush, el título de Tango King Wars, que no se llevará el premio, que no se lleva el premio a Banda Sonora, un juego musical, un juego que se centra todo en música, que no se lleve el premio, pues me parece un poco llamativo más que nada. Y yo creo que Ify Rush se tenía que llevar. Mejor diseño de sonido, Alan Wake 2, The Other Space, Ify Rush, Marvel's Spider-Man 2 y Resident Evil 4 Remake. Estuvo aquí que se han querido sacar la espinita de la Banda Sonora y han dicho, mira, Banda Sonora se lo damos a Final Fantasy y diseño de sonido se lo damos a Ify Rush. Aquí sí el juego de Xbox ahora, Ify Rush se lleva el premio a Mejor diseño de sonido. Mejor interpretación, teníamos a Ben Star de Final Fantasy XVI, Cameron Monaghan de Star Wars Jedi Survivor, Idris Elba de Cyberpunk, Melanie Liddu de Alan Wake 2, que se interpreta a Saga, Neil Newborn de Baldur's Gate 3 y Yuri Logan de Marvel Spider-Man 2. Aquí el premio se la lleva Neil Newborn de Baldur's Gate 3, otro premio para el juego de Larian. Innovación y accesibilidad estaba nominado Diablo 4, Forza Motorsport, Ify Rush, Marvel's Spider-Man 2, Mortal Kombat 1 y Street Fighter 6. Aquí el premio se la lleva Forza Motorsport porque es su segundo premio. Games for Impact, no había votado a ninguno, tenía ningún favorito porque no los he probado. Estaban en Spaceport, Homebound, Champ of Sinar, Good Boy, Vulcano High, Tecnia, Terra Nil y Bemba. El premio ha sido Tekia. Mejor juego continuado, Apex Legends, Cyberpunk 2077, Final Fantasy XIV, Fortnite y Genshin Impact. Aquí el premio se ha llevado Cyberpunk 2077 por ese trabajo que han hecho en Phantom Liberty. Genial. Mejor apoyo de la comunidad tenemos a Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Final Fantasy XIV y Norman Skies. El premio ha sido para Baldur's Gate 3. Mejor juego independiente, estaban nominados Kokun, Dave the Diver, Threadjet, Sea of Stars y Viewfinder. Aquí no hay duda, yo creo que todo el mundo sabía que la categoría iba a ser para Sea of Stars porque ha sido un título muy hablado de él y muy bien valorado. Mejor debut indie tenemos a Kokun, Threadjet, Pizzatower, Bemba y Buyfinder. Aquí el premio se lo ha llevado Kokun. Mejor juego de móviles se ha llevado Honkai Star Roll. Mejor juego de realidad virtual es de Resident Evil 4 Village. Y mejor juego de acción, aquí ya habíamos dicho que estaban nominados a Armor Core 6, Vice of Rubicon, The Address Island 2, Ghostrunner 2, Ythrash y Renman 2. El premio ha sido para Armor Core 6, Spires of Rubicon. Mejor juego de acción, aventura, Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Star Wars Jedi Survivor o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aquí habíamos dicho y todo el mundo supongo que no dudaba en que el mejor juego de aventura iba a llevárselo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Mejor RPG, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 14, Lays of Pi, Sea of Stars y Starfield. Aquí habíamos dicho que Starfield, bueno, era la única categoría que estaba nominado y el premio ha sido para Baldur's Gate 3, otro premio. Mejor juego de lucha estará Good of Rock, Mortal Kombat 1, Nickelodeon All-Star Brawl 2, Pocket Bravery y Street Fighter 6. Bueno, pues el premio ha llevado el juego de Capcom, Street Fighter. Mejor juego familiar, Disney Illusion Island, Party Animals, Gaming 4, Sonic Superstar y Super Mario Wonder. Y aquí no se duda, el mejor juego familiar es Super Mario Wonder. Mejor juego de estrategia y simulación, Atlas Wars 1, 2, Reboot Camp, City Skylines 2, Company of Heroes 3, Fear Emblem Engage o Pikmin 4. Y el premio se ha llevado Pikmin 4, que es el título que menos estrategia podría tener de todos y el que más llama la atención, verdad. Aunque hay otro título de Nintendo como Fear Emblem Engage, no, y otro más, AdWords 1, 2, 1 más 2, se lo lleva Pikmin 4, que la verdad no entiendo cómo puede llevarse Pikmin, el mejor juego de simulación, frente a City Skylines 2, un título que ha avanzado mucho respecto a su primera parte, a Skylines 1, y que la verdad es muy llamativo que con todas las cosas que tiene que hacer Skylines 2, de estrategia y de simulación, se lo puede llevar Pikmin 4, este premio. Pero bueno, a prensa. Mejor juego de acción de deportes, carreras, estaba ahí, Sports F24, F1-23, Forza Motorsport, Hot Wheels 1, Legend 2, Turbo Church y The Crew Motor Fest. El premio es para Forza Motorsport en su categoría. Mejor juego multijugador, Baldur's Gate 3, Diablo 4, Partida Animals, Street Fighter 6 y Super Mario Wonder. El premio de multijugador, también se lo lleva Baldur's Gate 3. Mejor adaptación, Castlevania Nocturne, Gran Turismo de las Sofás, Super Mario Bros. de la película y Twisted Metal. Aquí el premio se lo lleva de las Sofás, pero para mí la mejor adaptación de la película de Super Mario Bros., que hasta ahora es la mejor adaptación que se ha hecho al cine de un mundo de videojuego. Yo creo que no hay duda de que Super Mario Bros. de la película está muy bien y la taquilla lo ha demostrado. Así que el premio, bueno, discrepamos un poquito. Como más esperado, Final Fantasy VII, Rebirth, Hades 2, Like I'll Dragon, Infinite Wilds, Star Wars Outlaws y Teke VIII. El premio, los jugadores y la prensa están esperando mucho la secuela de Final Fantasy VII, que, bueno, pues aquí tendrán su segunda parte este año. Creador de contenido del año, vamos a avanzar. Iron Mouse se ha impuesto frente a People Make It Games, Quackity, Spring y Seaford. Mejor juego de eSports se lo lleva Valorant. Mejor jugador profesional de eSports se lo lleva Lee Faker Sang-yong, que recientemente ha ganado el campeonato con T1. Mejor equipo de eSports es J.D. Gaming, League of Legends. Mejor entrenador de eSports, Christine Potter Chi, Devil Guinness Valorant. Y mejor evento de eSports 2023, League of Legends World Championship. Vamos a repasar los premios según los tenía yo apuntados en el vídeo que os hice, que comentaba a los nominados y votamos. El juego del año había dicho yo que iba a ser Alan Wake 2, me arrepentí luego con Zelda, pero se lo llevó Baldur's Gate, aquí hemos fallado. Mejor dirección había dicho yo creo que Zelda Tears of the Kingdom, se lo lleva Alan Wake 2, mejor dirección de arte, había dicho Ify Rush, creo. Alan Wake 2, aquí igual tengo dudas y voy a apuntarlo luego en el vídeo para que veáis si acerté o no. Mejor narrativa Alan Wake 2, aquí sí. Mejor banda sonora o narrativa o puse a Baldur's Gate 3. Ostras, ahora lo dudo, tendré que repasarlo. Pero, bueno, hay ahí. Banda sonora sí que haya puesto Ify Rush, ¿vale? Mejor diseño de sonido Ify Rush o Resident Evil 4, estoy dudando. Tengo que repasarlo, porque mi apuesta es que luego lo votas y luego estás dudando de... Pero he votado este porque muchas veces cuando votamos queremos repartir a cada uno un poquito, no siempre centrarnos en el mismo. Así que, por ejemplo, la mejor interpretación, había dicho que Idris Elba era el que debía llevarse el premio, pero la verdad es que la Melanie Leapur que interpreta a Saga me parece increíble, la verdad. Innovación de accesibilidad, había dicho Forza Motorsport, aquí no tengo duda. Gamesport Impact no había votado. Mejor juego continuado, había votado... Creo que sí que había votado Cyberpunk. Mejor apoyo a la comunidad. No sé si había votado, sí, había votado... Sí, Baldur's Gate 3, creo. Mejor juego independiente de Aversia of Stars. Esto está, sí que sí. Mejor debut indie Cocoon, también sí o sí. Mejor juego de realidad virtual. Creo que habían hablado de Resident Evil Village. No sé si lo había votado. Mejor juego de acción, Armor Core. Eso sí o sí. Mejor juego de aventura, Zelda. Sí o sí, también había dicho. Mejor RPG había votado Starfield porque, como no está nominado en otra categoría, solo estaba en esta, la había votado, pero tenía seguro que Baldur's Gate 3 se iba a llevar este premio. Mejor juego de lucha, había dicho Street Fighter 6. Sí o sí. Mejor juego familiar, Super Mario Wonder. De los nominados, Super Mario Wonder es el mejor juego familiar, sin dudarlo. Mejor juego de estrategia, City Skylines 2, había votado. Por lo tanto, ahí discrepo. Mejor juego de deportes, Forza Motorsport, realmente. Mejor juego multijugador, no sé si había votado, si había votado Mario Wonder. O Party Animals, uno de los dos. Pero Baldur's Gate 3 no lo había votado. Mejor adaptación, Super Mario, la película, como hemos mencionado. Juego más esperado, Like a Dragon Infinite Wealth. Un título que espero mucho. Me acabo de pasar Like a Dragon Gaiden. Titulazo, si tenéis la posibilidad de jugarlo antes de la continuación de la historia de Kasuga. Porque mola mucho la otra visión de Kiryu cuando se junta, cuando se cruza con Kasuga. La verdad es un juego que es bastante rapidito y que no te vas a aburrir. No te vas a aburrir jugando a Like a Dragon Gaiden. Es un juego bastante bueno. De lo que salió de un DLC, pues mira, hicieron un juego y ha salido bastante bien el juego. Es decir, se agradece cuando ponen un poquito de mimo. Y hay un juego que además han dicho que lo han hecho en seis meses. Es decir, si en seis meses hicieron esto, no me puedo imaginar lo que ahora han hecho con Infinite Wealth. Que llevan tres años haciéndolo. La verdad es que estoy esperando bastante ese título de la historia de Kasuga. Pero es normal que el juego más esperado de la prensa y de la comunidad sea Final Fantasy VII. Porque tiene muchos más fans. Y es mucho más grande que la historia de Like a Dragon. Aunque para mí, la verdad es que no. Dejadme en comentarios qué os ha parecido a vosotros de esta gala. Qué os ha parecido los premios. Gente que cree que Spider-Man 2 debía llevar algún premio. Para mí, estar nominado ya es un premio. Hay juegos que creo que deberían estar muy nominados. Como Hogwarts Legacy o Starfield. Starfield se da en una categoría. Pero es que lo de Hogwarts Legacy me parece tremendo que no esté en ninguna categoría. Porque la verdad es que para mí Hogwarts Legacy lo que le falla es la historia. Pero en el apartado gráfico no podemos decir que Hogwarts Legacy es un juego normalito. Porque Hogwarts Legacy está muy bien hecho. Quizás, y lo digo, la trama de Hogwarts Legacy se hubiera estado un poco más cuidada. Que no está mal, ¿eh? Pero si hubiera estado un poquito más cuidada hubiera sido un titulazo. Y yo creo que se merecía estar nominado en los Game Awards. Otros títulos como Starfield ya lo hemos mencionado. Y bueno, pues estar nominado solo en una categoría ya es un premio. Por ejemplo, Resident Evil 4 Remake es un titulazo. Lo he disfrutado de principio a fin. Lo he disfrutado como en su primer día en la GameCube cuando salió de lanzamiento. Que lo compré. Y la verdad es que estar nominado ya es un premio para el Resident Evil. ¿Qué pensaríamos si Resident Evil 4 Remake se llevara el premio del juego del año? ¿Que los juegos que están saliendo ahora nuevos no merecen la pena? ¿Que tenemos que jugar a hacer remakes de los anteriores? O sea, evidentemente no. Entonces, que Zelda nos ha llevado el premio le peca de Breath of the Wild. La gente no ha votado a Zelda porque bebe mucho de Breath of the Wild. Que es un juego bastante más grande y bastante más amplio. Y con más historia que Breath of the Wild. Pero la gente recuerda que Breath of the Wild se llevó el premio hace 6 años. Entonces dices, no, vamos a votar al mismo juego de alguna manera para que se lleve el premio. Y es lo que le ha pasado también a Spider-Man 2. La gente lo ve como un DLC. Y entonces la gente no quiere que ese juego se lleve el premio. Porque parecen como que son tan continuistas de la primera entrega o de la anterior entrega. Que no quieren que sea el premio. Además, Baldur's Gate 3 yo creo que es merecedor de que te llevas ese premio. Porque es un título que, bueno, la comunidad lo ha recibido bastante bien. Estoy deseando probarlo. La verdad, cuando tenga algo de tiempo lo probaré y lo jugaré. A ver si es realmente como pinta. Pero vamos, que discrepo bastante de decir que, bueno, que Baldur's Gate no se merecía el premio frente a Zelda. O además, si se lo ha llevado, pues perfecto para él. Tenemos otros títulos como Alan Wake 2 también se queda sin premio. Pero que lo han disfrutado antes de sus premios. Y que todos tienen su parte. Hay que reconocer que hay juegos que son un poquito mejores. Y que hay juegos que son, bueno, no son peores. Son un poquito menos de mejores. Entonces, pues tenemos eso. Bueno, cosa más que hay, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.